Cuando samba, Mario Guerrero y su bailarina Milenka Kicillac Sean mi fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor Una tortura perderte Yo sé que no soy de un tanto Pero no puedo arreglar, amor Yo soy de un pandillo El hombre lindo de excusas Yo soy de un solo de gloria Se aprende y es que al tuyo mi corazón Mejor te guardas todo No sé, pero con ese hueco nos decimos adiós Yo sé que no soy de un tanto Es que no estoy hecho de cargón Yo soy de un pandillo El hombre lindo de excusas Que me disculpe Solo errores se aprende Y es que ya tuyo es mi corazón Ay, 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 ay ay Ay, ay, ay El samba De Mario Guerrero Y Milenka Kicillac Entusiasmando al público Algunos se ponen de pie En la voz, Loreto Canales Y Hernán Pellegrin Marín